Fluidos de... o sea, dinámica de fluidos Aquí, para que calcule Uuuuuh Y claro, imagínate para la campaña En una batalla que crees que estás ganando y de repente se abre la presa Y te arrolla a los soldados Eso sí que es la posición elevada ¿Cómo consigues la posición elevada? Mata decenas de miles de enemigos Haces una montaña y así tienes una posición elevada ¡Eh! ¡Aquí se está haciendo ya un charco de sangre! Es que lo de la sangre me parece brutalísimo La dinámica de fluidos que han metido De la sangre, que conforme sangran los soldados Se va acumulando la sangre y se puede hacer un laguito de sangre Eso me parece... ¡Mira cuántas flechas hay aquí! ¡No me caben tantas flechas en pantalla! ¡Maldita sea! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, chan! Ya que estamos en otro vídeo del Ultimate Epic Battle Simulator 2 Que no soy yo jugando porque el juego no ha salido todavía Estoy viendo vídeos oficiales del canal que se llama Brilliant Game Studios Que es el que está desarrollando este juego Y en este vídeo vais a ver como veo tres vídeos En uno de ellos vamos a ver dinámicas de fluidos Y vamos a ver como una presa de agua desborda y cae sobre un pueblo Y las dinámicas de sangre que tiene Que conforme van sangrando, se va acumulando la sangre Van haciendo ríos y la sangre va fluyendo Formando lagos, o sea Las dinámicas de la sangre me han dejado loquísimo Así que nada, empecemos con este vídeo Como siempre, ahora en directo con todos vosotros ¡Empecemos! Por cierto, me he puesto el foco frontal Pero creo que ahora con la luz que entra por la ventana Creo que no hace falta Así que... Control de estrategia en tiempo real Controlando millones de personajes Hola, soy Robert Hola, soy Robert Ya ves, o sea, mirad la cantidad No sé cuántos millones hay ¿Cuántas hay? 866.000 tropas Ya ves Y mirad cómo va de fluido, eh Bueno, aquí te hablan de que va a tener también Para poder manejar O sea, para hacer estrategia en tiempo real De poder decir Vosotros por la izquierda Vosotros por la derecha Atacad, mantened Venga, Leonidas Tú puedes Dice Este espartano Normalmente hubiera muerto en el combate Pero... Ah, ya no solo eso a la hora de atacar Sino en plan de Ataca, pero mantén la distancia ¿No? Como tu arma es más larga Mantén la distancia Y así tendrás una ventaja Sobre los que llevan espada Con lo cual A estos cuatro tíos Los tiene ahí a distancia No es infalible Le han hecho algo de daño Pero mira cómo aguanta, chaval Leonidas Power Y mientras tanto Hay cuatrocientos mil tíos Mirando por allí Y por el otro lado igual Venga, tú puedes, compañero Eh, y sistema de iluminación Un millón de zombies No, hay un millón Tres zombies Un millón tres zombies Cargando contra diez mil soldados Eh, ponía diez mil soldados O algo así Veinte mil creo que son Cada disparo Es una fuente real de luz Tía, pues son mucho Muchas fuentes de luz Vale, todos esos cálculos Los hace la GPU La tarjeta gráfica Pero mira qué locura Es esto, chaval Cámara lenta Menos mal que no hay Friendly Fire, chaval Si no, eso se lleva La nuca Pero aquí te está hablando De que cada proyectil Además Ilumina el entorno La verdad es que Yo no sé cómo lo han hecho Pero la optimización De este juego Tiene pinta de ser Brutalísima En el uno ya se podían llevar Bueno, en el uno Si ponías cien mil Ya te iba un poco petado En este he visto vídeos De diez mil Eh, diez millones Quiero decir Lo menos veinte personajes ¿Qué dices? Veinte personajes Mira qué locura O sea Paranoia Epilepsia Epilepsia forever Creo que todavía No hay fecha del juego ¿No? Infinitos detalles de sangre Ah, bueno Ya vimos que además La sangre No sé si en todos los mapas O se puede activar o desactivar Pero la sangre Se puede ir acumulando E ir haciéndote un charquito de sangre ¿Qué pasa mía? Ahora todavía no es la hora De la comidita Ah, por cierto La está tirando la cámara Dice Haceos una idea De cuánta sangre Puede haber por ahí En una batalla De millones de personajes La sangre No solo deja Manchas de sangre En el suelo Sino que se acumula Y aumenta el nivel Con sistema de dinámica De fluidos Que pueden hacer ríos Lagos Fijaos como va cayendo Va fluyendo Pero bueno Ahora dice Lo que más nos han pedido Es la estrategia En tiempo real Poder controlar estrategias En tiempo real Durante el combate En el modo sandbox Aprietas la R Y te sale aquí Pues este menú Ya ves chaval Starcraft Se ha convertido en el Starcraft Bueno pues si metieran Un modo campaña Para el juego Estaría muy guay Claro ya es un juego Totalmente diferente Los desarrolladores dirán A ver un momento No te flipes No te flipes Esta mía gatita mía Mirándome todo el rato aquí ¿Qué pasa mía? Bueno ahora han puesto Que ataquen ahí A la zona esta de Bueno Ahí No sé ¿En zombies o qué? No creo que no No son Guerreros Y ahora que atacan Hasta llegar hasta esa posición Media de salud Te pone también La media de salud Que tienen los soldados Eso está guay Vale Eh 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 En campaña Si que habrá campaña Yo lo he dicho de coña Pero si que habrá campaña Vale cuando los mandas a un sitio Las tropas intentan hacer Una forma lógica Una formación Y la forma O sea La forma de encontrar el camino Está bastante avanzada Intentando llegar lo más rápido Y eficientemente posible Claro de forma que si aquí hay muchos Y están como atascados Pues buscan otro sitio Aunque sea más largo Porque será más rápido Veamos que pasa Cuando mandamos a un ejército De un millón de soldados Aunque hay 900.000 seleccionados Los mandamos A que rodeen A estos 20.000 de aquí Vale Tiene que llegar hasta aquí Y luego tiene que atacar A discreción Con lo cual Van hasta el punto Y atacan a todos los enemigos Que se encuentren por el camino Pero fijaos Como los van rodeando Chaval Ahí dice Que automáticamente Flanquean al enemigo Sin que tú tengas que darle La orden específica O sea Ya buscan la forma Más inteligente de atacar ¡Hormiguitas al ataque! Seguro que luego sacan Los modders En la workshop Seguro que sacan ahí Hormigas Y hacer ejércitos De hormigas chaval Pero llevémoslo un paso más Vamos a ver Si con estos 20.000 Podemos Bueno 20.000 No Con estos 10.000 Podemos rodear A un ejército De 900.000 Rodeadlos chicos Y se manda a algunos aquí Luego manda a otros Que flanquean por el lado De allí A estos de aquí A los de allá Bueno obviamente No hay Tantos soldados Como para físicamente Rodear todo esto Ah bueno Con estos sí Y ahora estos de aquí En plan de Ahora sí Ah estos son Estos son 100.000 Vale con 100.000 Sí que los rodean Sí mira ¡Uy! ¡Al ataque compañeros! Espérate que aquí tenían Otros 50.000 Son No otros 10.000 10.000 Que los van a mandar A que ataquen por el centro Bueno esto ya va a ser el combate Sí esto ya va a ser este combate Obviamente Que ganarán los que son 900.000 ¿No? Que son muchos más ¿O qué? Una buena estrategia Hará que estos de aquí Ganen Hombre son espartanos Los espartanos Creo que a estos nos apalizan Mira como va bajando Los numeritos aquí De los enemigos Bueno de los De cada una de las facciones 700.000 ¡Eh! ¡Eh! Que los que son 120.000 Bajan muchísimo más despacio A lo mejor sí que ganan El equipo que son muchos menos Mira Matan 10 veces más El equipo 1 Ha matado 2.000 Y el equipo 2 Ha matado 20.000 Espérate que de un equipo Han muerto 5.000 Y del otro han muerto 360.000 Parece que sí que es efectiva La La estrategia No Acaba aquí Yo quiero ver Mira Batman Batman Quiero ver cómo acaba la batalla Hombre A este ritmo A ese ritmo Ganaban los otros ¿Eh? Claro aquí molaría ver también La sangre Como va cayendo Hostia mira la sangre Bueno ahí Ahí ha dejado Ahí ha dejado de renderizar la sangre Se ve que por la distancia Pero se veía charcazo de sangre Ultimate Epic Battle Simulator 2 Aquí tenemos ahora para ver también La presa La presa que cae Física de fluidos En Ultimate Epic Battle Simulator Ciudad versus Presa masiva Pero fijaos que el agua Va viniendo por aquí Por aquí Por aquí Por allí O sea va siguiendo como el caminito y todo Me parece que O sea le han metido cosas Brutalísimas al juego ¿No? Porque tampoco No es algo lógico En plan de Vamos a meterle Fluidos de O sea Dinámica de fluidos Aquí para que calcule Y claro Imagínate para la campaña En una batalla Que crees que estás ganando Y de repente Se abre la presa Y te arrolla Los soldados ¿Por qué no está? O sea Obviamente La dinámica de fluidos Está bastante simplificada Pero que aún así Funciona Que te cagas Sobre todo Si a la vez de esto Tienes millones De guerreros Por ahí Ah Que además El agua hace Difracción de la luz Ahí Difracción Refracción A veces me lío Pero bueno Efecto Efecto agua Ya ves Volumétrico O sea Que mide también El volumen de agua Y tal ¿Y esto qué es? 400.000 romanos Versus 70.000 Caballeros medievales Pues mira Vamos a verlo Hagan sus apuestas ¿Quién decís que gana? 400.000 romanos O 700.000 Caballeros medievales 400.000 romanos Hostia Contra Los enemigos Que tienen Arqueros también Maldita sea Hostia ¿Qué dices? Es que mira Qué brutalidad Ahí De los dos bandos Ahora uno se tropieza Ah Ah Estos por encima Estos son romanos Estos son espartanos ¿No? Creo que dentro de romanos Han metido categorías De soldados No romanos Porque estos son espartanos Con el escudo espartano El escudo además De la película 300 Que no sé si es el históricamente correcto Igual sí que es el históricamente correcto Ya veis Mirad Mirad las flechas que dan los escudos Como rebotan Chaval Eso no me había fijado Tanto whapper Whapper Y esto es de que Espérate que para que Para cuando llegue la batalla Estos sí que son romanos Para cuando llegue la batalla Ya estoy cansado Mi armadura pesa 20 kilos Y el escudo 10 Ay Poned banquitos en mitad batalla Por favor Ya ves Los alqueros están haciendo ahí Una masacre chaval Eh Aquí se está haciendo ya Un charco de sangre Es que lo de la sangre Me parece brutalísimo La dinámica de fluidos Que han metido De la sangre Que conforme sangran los soldados Se va acumulando la sangre Y se puede hacer un laguito de sangre Eso me parece Mira ¿Cuántas flechas hay aquí? No me caben tantas flechas En pantalla Maldita sea Y ahí el primero también Que cojones Mira Parecen bosquitos Cuando entras En un punto de vista Acabas de entrar En una nube de mosquitos Se estaba tragando 400 flechas Aquí hay uno corriendo solo ¡Uee! Lo de los charcos de sangre Me parece una brutalidad Claro Por eso Conviene tener La posición elevada Porque si te quedas abajo La sangre al final te ahoga Molaría Un ejército de mosquitos Inmunes a las flechas Porque mata un mosquito Con una flecha ¿Sabes? Inmunes a las flechas Hacen poco daño Pero oye Puedes hacer una batalla De dos millones Contra dos millones Dejas la cámara En un sitio Donde hayas al seo Te vas a dormir Y tienes un directo Toda la noche De la batalla Ahí Por ahí Que le metieran también Autocámara Que la cámara Vaya moviéndose Automáticamente Hacen donde hay acción Tú te vas a dormir Y automáticamente Ya tienes ahí Una batalla espectacular Hormigas con RTX Hombre esto con RTX Ya lo fliparías un poco Montaña Eso también Las montañas De cadáveres Era algo brutal Que he pasado antes También Que bueno Lo bueno de tener una montaña De cadáveres Es que no te aguas En el laguito de sangre Pero mira Es verdad Los detalles De la sangre En los soldados Chaval Entonces lucharemos En la sombra Y bajo un lago De sangre Estaba viendo algo ¿Qué es eso de ahí? En el árbol ese Hay algo que se ha rayado Algún modelo extraño Que se ve una cosa Súper rara ahí Es como sangre Acumulada Que se ha bugueado Una especie de charco De sangre Mira el charco De sangre que hay aquí Chaval Que más Se desplace más lento Por la sangre No sé Ya ves Mira están luchando En el pantano De sangre De pantano Of blood Es histórico O sea Es claramente correcto Pantano of blood Dios Oye un murmullo Y criterio constante Mira abajo Y dice Pero que venga ¿Qué ha pasado? Esto no he sido yo Han sido ellos Que están loquísimos De pantano of blood Efectivamente Bueno esto son 24 minutos Vamos a ir tirando para adelante Mira Ahí el lago de sangre Va creciendo Mientras aquí Estos siguen luchando Están llenando El campo De laguitos de sangre Luego ahí crece La planta Molaría Que donde se acumula Mucha sangre Crecieran como plantas Que se alimentan De humanos Estoy ya imaginándome cosas Donde se acumula Mediómetro de sangre Sabe una planta carnívora Que se alimenta De los humanos Y ya está Que además corre Es una planta que corre Y tiene una lanza Y un arco ¿Y tú qué? Ya ves Las texturas de los árboles También están bastante Bien hechas Parece que no Pero tienen bastante detalle No mercy Mira aquí la batalla Ahí sobre los cadáveres Como en 300 Con el muro que hacen ahí Con los persas De argamasa Ya ves Eso sí que es la posición elevada ¿Cómo consigues la posición elevada? Mata Decenas de miles de enemigos Haces una montaña Y así tienes una posición elevada Mira el lago de la sangre Chaval Vala chaval Lagos de sangre Que por cierto Los de la montaña Había un río de sangre Cayendo por la montaña ¿Sí? Hay un río de sangre Cayendo ahí en la montaña Chaval ¿Qué dices? ¿Pero qué hacen luchando Allá arriba en la montaña? ¿Unos que han huido Y las han perseguido? Mira ahí ¡A la piscina! ¡Que es verano! ¡A la piscina de agua! Es sangre Bueno es igual El caso es que está fresquita Bueno la sangre No creo que esté fresquita Bueno Temperatura ambiente Cuando está en tu cuerpo Está calientita Pero fuera de tu cuerpo Pasa a estar Temperatura ambiente Flatterick Versus Dragones Simulator Hombre Yo creo que sí Que lo abrirán Para mods El 1 lo hicieron Y fue lo que salvo El juego Vale aquí El lago de sangre Va creciendo Cada vez más Que locura Chaval El equipo 1 Ha matado 160.000 Casi El equipo 2 Ha matado Más de medio millón El de 700.000 Era el equipo 1 Va a perder El equipo 1 El equipo 1 Era de los 700.000 Caballeros Y el equipo 2 Los 400.000 Romanos Pues van a ganar Los romanos A este ritmo De muerte y destrucción Queda menos de 100.000 Guerrero O sea menos de 100.000 Sí caballeros Y más de 200.000 Romanos O sea los romanos A palización A palización total A ver más Lago de sangre Ah no Ostras mirad la sangre Como se ve por ahí Chaval Ríos de sangre Nos bañaremos En la sangre De nuestros enemigos Literalmente Aquí quedan solo 25.000 caballeros Y 250.000 romanos Vale la paliza Ha sido espectacular Al principio Creo que habrán muerto Más romanos Porque los otros Tenían arqueros Pero una vez Acaban con los arqueros Mira la sangre chaval Una vez acaban con los arqueros Ya Los otros tienen escudo Y van bastante más Preparados Quedan solo 10.000 6.000 No No va a acabar No va a acabar la batalla Pero bueno Obviamente Han ganado los romanos De los otros Quedan 5.000 De los otros Quedan 244.000 Y hasta que vaya a llegar Este vídeo Si os ha gustado Y creéis más Dadle a like Suscribíos Para ver los futuros vídeos Tengo que mirar Cuando sale el juego Porque creo que no hay fecha O sea hay fechas todavía Para dentro de bastante tiempo Pues bueno Lo esperaré Con gran interés Así que nada Como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Si que se ha visto El monster Marditas Ya nos veremos